¿Actrices mexicanas emparentadas con delincuentes y famosos que han estado a punto de tocar prisión o han estado en prisión? Entérate de esto y más en el video. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Te traigo aquí un recuento de las personas que están siendo investigadas o mujeres que han sido manchadas de su reputación por culpa de lo que hacen sus esposos y otros actores, actrices, cantantes que han estado en prisión o hoy están resolviendo estos problemas legales. Primero que nada, vámonos con las parejas, ¿no? ¿Quiénes han sido afectadas por sus parejas? A veces uno elige con quién casarse pero no conoces bien con quién estás. Por eso hay películas como Durmiendo con el enemigo. Y pues primero tenemos a Juan Collado que hace poco dimos una noticia al respecto, ¿no? En este caso Juan Collado pues es abogado y él fue detenido por su probable responsabilidad con delitos respecto a la delincuencia organizada y se informó esto en un comunicado oficial, ¿no? Y pues bueno, también recordemos que Yadira lo ha estado cuidando en prisión, ¿no? Y ahorita se enfermó, que le dio gota, que todo esto, pero también dejó mal a su exesposa que no dio ninguna declaración al respecto. Ludwig Capaleta es otra de las mujeres que se ha visto involucrada por su esposo Emiliano Salinas quien fue vinculado como cómplice pues de una secta sexual. Está muy cañón porque pues es parte de una secta, ¿no? Entonces todos los cargos de que se le acusan en una corte federal de Estados Unidos es por tráfico de este tipo de placeres, ¿no? Y de personas, ¿ok? Y pues bueno, también Edith González es otra de las famosas y fue señalada por culpa de su pareja porque estuvo involucrado en el famoso caso de Panama Papers. Lucero y Michelle Curie, recordemos que este fue un escandalazo porque pues al esposo de Lucero le gusta mucho la casa. Entonces salieron posando en su momento pues por un siervo muerto, ahí estaba todo y esposando feliz de que lo habían casado lo cual causó demasiada indignación y pues bueno, le fue muy mal. De ahí tenemos a Angélica Rivera, exesposa pues de Enrique Peña Nieto que fue juzgada por una casa que valía 7 millones. En este caso le dijeron la casa, la casa blanca de la gaviota y que ella había dicho que se había ganado con el esfuerzo de su trabajo de actriz de todos esos años en Televisa y salieron otras actrices a decir, ¿sabes qué? Tú estás loca, estás mal, o sea, para nada ni yo que he participado acá, 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 sacando cuentas me han pagado eso. Tendrían que haber pagado 7 veces más de lo que nos pagan a todas. Entonces dijeron que no había manera alguna de que dijera que con lo que ganó de actriz podía pagarse una casa de 7 millones, ¿no? Pero bueno, Jacqueline Bracamontes pues ha estado de que según pues su esposo que es piloto de carreras le ha sido infiel en varias ocasiones, pero ella dice que no tiene pruebas así que ella está feliz con él y con sus hijos y dice que a menos que se comprobara que de verdad ha sido infiel pues ni modo lo dejaría porque dice que ya no perdonaría una sola infidelidad y ahí el que se queda sin familia es este cuate, así que ahí que lo piense. Y Jenny Rivera que hasta serie, literal de esas vidas que tú dices es que parece tu vida de telenovela pues sí, literal así la vivió Jenny Rivera y sus tres parejas están sentenciadas o en la cárcel. Primero que nada su marido José Trinidad, ¿no? Que es el primero. José Trinidad Marín por abuso, en este caso a Lucy Rivera y a la Chiquis y a Jacqueline que todas estas fueron víctimas también, ¿no? De ahí tenemos a la diva de la banda que después contrajo nupcias con Juan López Pardo y entonces la relación acabó en 2003 y cuatro años después de la separación López resultó convicto por venta de estupefacientes y murió por complicaciones de pulmonía en 2009 mientras cumplía su sentencia y de ahí se casó de nuevo con Esteban Loaiza, Jenny Rivera y entonces pues bueno, el intérprete sorprendió a sus fanáticos al anunciar su separación en este caso con el ex pelotero, dijo no es bueno, ni honrado, ni es propio que yo diga las cosas que sucedieron, ¿no? Entonces, pero bueno, dijo que en este caso meses antes del 2012 su hija mayor Chiquis había revelado un distanciamiento que apuntaba que el ex beisbolista le había sido infiel con la hija de la cantante de este caso situación que la Chiquis siempre ha negado pero imagínate que tu pareja te sea infiel con tu hija o sea, ay no, no, una que asco dos, o sea, compartir hombre con tu mamá tantas personas que hay, no, 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 qué horror, qué horror pero bueno, siempre lo han negado y pues bueno, actualmente está Anaí Anaí que está con el ex gobernador en este caso de Chiapas y bueno, su esposo Manuel Velasco estuvo, está siendo investigando está siendo investigado por 30 millones de dólares un desvío de 30 millones de dólares hasta el momento se ha mantenido la cantante totalmente calladita entonces hay varios famosos, tenemos varios casos pero bueno, estos son algunos tú qué opinas de todas estas cosas estas son decisiones de pareja, al final no se conoce pero bueno, déjame tus comentarios no olvides darle like al video y suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama y suscríbete al canal